Ahora en solo hoteles, noticias en un minuto. Eurostars Hotels, anuncia la reapertura de su hotel, Eurostars Madrid Tower. A partir del viernes 12 de febrero, el hotel volverá a funcionar a pleno rendimiento, respetando todos los protocolos sanitarios vigentes. Aprovechando la ocasión, Eurostars propone a los madrileños la promoción, Ven a cenar y te invitamos a dormir. Por solo 150 euros, podrán alojarse, cenar, y desayunar en este fantástico hotel. ¡Gracias! ¡Gracias!